México es considerado uno de los países con alto índice de corrupción de acuerdo a estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad. En el estudio Anatomía de la Corrupción se señala que la ciudadanía considera que donde más corrupción existe es en los partidos políticos, la policía y el poder legislativo. En un sondeo realizado en Hermosillo, los ciudadanos dieron a conocer su opinión respecto a la cultura de la corrupción. Sí se ha sabido que le aumentan a las cosas, a los productos, para beneficio de campañas y de políticos, ¿no? Cambiando de ley, cambiando de ley, sí, para que todo esté, porque sí, porque si no hay ley, pues no, 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 todo estaría todo el tiempo mal, porque yo veo que lo que se está haciendo, pues mucha gente política pues trata de andar amolando, porque yo no lo veo bien. Va a haber corrupción, sí va a haber, aunque haya partidos buenos, va a haber, sí. Sufre mucha pobreza ahorita, falta de empleo, mucha gente anda robando, porque no tiene dónde, pues no tiene dónde hacerse de tener dinero para vivir dignamente. Especialmente que salió un estudio que menciona que México es uno de los países más corruptos, ¿tú crees eso? Va, vale madre que sí. ¿Qué idea se te ocurre que podría funcionar, pues, para que se acabe eso la corrupción? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. El que vaya entrando se va a ir yendo, y así se va a ir yendo, y así se va a ir yendo, todos quieren agarrar huesito, pues, vayas. Con imágenes de Alejandro Vázquez, Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa, Sonora.